Magdalena Guadalupe Linares, jefa de la sección de prevención de la Delegación de la Libertad Centro-Centro. Estamos por ver el producto de una gestión que realizamos con la universidad y ahora los jóvenes nos van a presentar una propuesta comunicacional para dar a conocer nuestros programas preventivos que estamos realizando como Delegación de la Libertad Centro Sur y que las personas, la comunidad, los jóvenes puedan participar en estos programas y que toda la comunidad sepa qué es lo que está haciendo la Delegación de la Libertad Centro Sur en cuanto a la parte preventiva, prevención de qué, prevención de la violencia y prevención de cualquier situación que pueda generar una vulneración de derechos a los jóvenes. pues que participen en nuestros programas, la policía es su amiga y que estamos para protegerles, que estamos para compartir con ellos y ellos y que se acerquen a nosotros, estamos para protegerles.